Una estrella, Los Consagrados 2016, será otro año imbatible en Super Sábado Sensacional Con las secciones más divertidas de la televisión Los concursos donde triunfa el talento nacional El escenario que hace vibrar al país Super Sábado Sensacional En el 2016, Me Gusta Llegar a todos los hogares venezolanos a través de Super Sábado Sensacional Todos los fines de semana, Me Gusta Llegar a todos los hogares venezolanos a través de Super Sábado Sensacional Todos los fines de semana, Me Gusta Hoy, me toca entrevistar a un artista famoso norteamericano En momentos como este, me hace falta Open English Es tan fácil como clicar aquí, escoger tu elección, sin hacer reservaciones ¿Ready? Michael Fitzpatrick Michael Fitzpatrick Michael Fitzpatrick Mr. Fitzpatrick, ¿puedo tener una palabra con ti? OpenEnglish.com Clases en vivo, 24 horas por día El pitcher se prepara, lanza y bola Cuenta máxima para el bateador ¡Llegó la décima cuarta edición del Festival del Conron Pepsi! Un día Un estadio Diez jugadores Cientos de batazos Y muchas horas de diversión para disfrutar al ritmo de Fernando y Florentino Tú eres parte del juego Todo suma Con Pepsi, vive ahora Desde la Asamblea Nacional rescataremos el salario dolarizando su valor Para que tengas más dinero en tu bolsillo Rescataremos la producción nacional con productos hechos en Venezuela Y no descansaré hasta que jueces y fiscales corruptos vayan a la cárcel Llegó la hora de hablar menos y hacer más Juntos, vamos a cambiar a canales En la tienda del pintor Hay mucho más para usted Todas sus pinturas favoritas Y lo que usted necesite para pintar Y el color que usted le pida La gran red de tiendas de pinturas Es la tienda del pintor ¡Vamos! Es hora de levantarse No, no, un rato más Hay que mantenerse joven Pero se hace tarde Ponte este El que no muestra No vende Y que estuviéramos en venta Ponte este No, mi vida Si, son cifrinas Y son solo para mí Vamos Y la pelota Aquí está ¿Qué? Las niñas también jugamos Con Magda Regional Se armó la partida Agradecidos y orgullosos De ser el patrocinante De tres grandes equipos No te confundas La mesa de la unidad Es abajo A la izquierda En la esquina La de la manito Venezuela quiere unidad Mesa de la unidad democrática No deje de participar Y elegir a su favorito Votando en nuestra cuenta En Facebook Super Sábado Sensacional O haciendo sus comentarios Con la etiqueta Numeral Buscando Consagrado Buscando una estrella Los Consagrados Es el momento de recibir Ahora La consagrada Que está liderando La tabla De puntuaciones Acompañada Del ballet de Benevisión Llega Billón Votando en nuestra La tabla Bienvenido La tabla